Bueno, pues principalmente la unión es porque, básicamente, Vicente es socio mío en el club de Chris & Chris & Chris Sports y en cuanto vimos la oportunidad que el Castellón ascendió, pues qué mejor sinergia que meternos en la liga. La verdad es que yo empecé a venir a Castellón cuando subió a... porque me invitaba Vicente a los partidos y vine a los primeros partidos a verlo y tal y todo esto, cuando recién ascendió a segunda división B. Esa temporada fue un poco... aparatosa, digamos, que casi descendemos, casi tal, pero durante esa temporada, yo sí que es verdad que nunca había sido de ningún equipo, tal y todo esto, pero esa temporada me hice, pero vamos, a muerte, o sea, hasta el punto de no perderme ningún partido, de pasarlo mal cuando pierde, de alegrarme lo máximo cuando gana, o sea, increíble. Y ahora, obviamente, no me pierdo absolutamente ningún partido y estoy deseando que se pueda volver aquí. Creo que el proyecto es muy bueno y, bueno, vamos a darlo todo para ello, para estar ahí arriba, entre los primeros. Bueno, pues principalmente Crazy Crew me fichó y a raíz de ahí Crazy Crew empezó con la fusión de Crazy Crew Castellón y desde ahí que se gestó todo, ¿no? Yo creo que es un avance muy grande esta fusión porque podemos participar en la I Liga, que es un gran torneo y creo que podemos hacer un gran papel. Pues llevo dos años compitiendo en la Liga, el primer año estuve en un equipo que es la Real Sociedad, el segundo en el Árabes. Y la verdad que el año pasado, por temas de la pandemia y tal, no pudimos jugar presencialmente, pero este año el formato de Liga es todo presencial y es invitacional. Por tanto, yo creo que sí que se va a dar más visibilidad y creo que puede gustar mucho a la gente, sobre todo a la afición del Castellón. Sí, yo espero que los aficionadores del Castellón sí que sigan la I Liga porque llevamos un gran trabajo detrás, estamos entrenando duro para dejar al Castellón bien alto, ¿no? Yo creo que nuestra intención es llevarnos el torneo a casa porque estamos, lo que digo, estamos entrenando muy duro, estamos jugando muchos torneos, para cuando vayamos a ese presencial siempre llevarnos los máximos puntos y ganarnos el premio, ¿no? Llevarlo para casa, que es la intención.